¿Sabías que el suicidio es un problema de salud pública de grandes magnitudes? De acuerdo con unos estudios publicados por UNICEF Argentina, los suicidios en adolescentes se triplicaron durante los últimos 30 años. En Misiones, la cantidad de intentos de suicidios en adolescentes enciende alertas. Y un dato que se desprende del tema y genera preocupación es que la edad de los pacientes atendidos es cada vez más baja. En Misiones, las tasas de suicidios aumentaron este año con respecto a los años anteriores. En números absolutos ocurrieron 131 muertes por esta causa en el año 2023, donde el 78,63% corresponde a los varones y el número restante pertenece a las mujeres. De esta forma, el suicidio representa el 22,82% de las muertes por causas externas en la provincia. Y el rango etario está entre los 12 y 19 o 20 años. Los factores de riesgos abarcan aspectos individuales relacionados con la salud mental, la falta de tolerancia a la frustración, el consumo de sustancias y las vivencias traumáticas, entre otras. Si conoces a alguien que podría sufrir un intento de suicidio, es muy importante que enciendas las alertas y tomes medidas ante los cambios en el estado de ánimo, signos de depresión o ausencia de interés por actividades que antes sí le interesaban, ansiedad remarcada o agitación inusual, falta de control emocional, comunicaciones en las que la idea de la muerte inesperada aparezca en cualquiera de sus formas, abuso de medicación o de sustancias tóxicas, necesidad de finalizar asuntos regalando objetos personales o despidiéndose, cambios notables en los hábitos de sueño, presencia de armas, medicamentos o utensilios potencialmente dañinos. Si detectas alguno de estos signos de advertencia en una persona, no la dejes sola y llama al 911 para que puedan brindarle ayuda profesional.